La iniciativa comenzó a través del Bicentenario, hubo una resolución en la cual se solicitaba a los establecimientos que no tuvieran nombre, la colocación del mismo o la elección del mismo, así que a nivel comunidad se abrió las posibilidades de que todos aporten con el nombre que desearían para el jardín, hubo muchas propuestas, de las cuales tres quedaron preseleccionadas, que creemos que eran las que más identificaban con este jardín. Una era Raúl Castelli, que había sido el dueño de las tierras, otra era Los Talas, el lugar donde estamos ubicados, y la tercera moción era el Ombú, que realmente es el que después eligió por votación de la comunidad y por unanimidad prácticamente. No solo porque tenemos el Ombú tan característico, que cada vez que uno nombra dónde trabajas, dónde van los nenes al jardín, vamos al jardín, el del Ombú, además de eso, también dentro de la fundamentación que nos ayudaron los papás, se comparó lo que es el Ombú con una criatura. El Ombú nace de semilla, necesita de cuidados especiales, necesita de tutores para que esté derecho, de muchos cuidados a lo largo de su vida, para que sea tan fuerte como lo es. Y bueno, los nenes también necesitan de muchos mimos, caricias, juegos, para poder formarse personas de bien, que es lo que deseamos siempre acá en el jardín, como le decimos a los papás, que entre todo lo que queremos hacer es realmente que los nenes, su paso por el jardín sea de plena felicidad. Que aprendan, porque nuestra propuesta siempre se necesita aprender contenidos, pero bueno, que realmente lo hagan a través de su felicidad. Que sean niños felices y que el día que pasen, cuando ya pasaron de nivel, bueno, siempre recuerdo que dejaron esa florcita que podría ser en primavera, una florcita del Ombú, ellos dejaron esa florcita en el establecimiento que siempre, bueno, siempre quedan los recuerdos de los niños que han pasado por acá. ¡Gracias! ¡Gracias! Aplausos